La vida comienza en el campo. Aquí inicia Agropecuariamente Solidario, la mano amiga del campo. Programa dedicado a quienes trabajan en nuestro campo colombiano. Agropecuariamente Solidario. Bienvenidos. Con ustedes, Gonzalo Arciniegas, en Agropecuariamente Solidario. Bueno, mis amigos asociados desde acá y de la oficina de medios audiovisuales del Instituto Comuneza. Tengan ustedes muy buenas, buenas. Un abrazo virtual para cada uno de ustedes, amigos campesinos. Donde se encuentren laburando en este momento. Se encuentran ustedes laburando. Un abrazo para todos ustedes. Y un saludo muy cordial y especial por parte de nuestra cooperativa Comuneza. Para todos nuestros asociados y no asociados. Nuevamente vamos a seguir con este programa de Agropecuariamente Solidario. En la parte de Sani Animal. Para seguir, digamos, en la parte de este glosario que estamos llevando. El glosario que llamamos, dándole informaciones a cada uno de ustedes. Le damos gracias a Dios nuevamente por un día más de vida. Oiga, oiga. No se le olvide que en Comuneza hace tiempo lo están esperando con el préstamo que tanto necesita para ponerse a trabajar. Póngase pilas. La falta de plata con Comuneza ya no es excusa. Vaya rapidito, que le tienen cosas nuevas. Venga y crezca con conudeza, su resbaldo financiero. Hay unos pensamientos muy lindos los cuales dice. Porque mi voz habla y canta cuando hay tantos que enmudecen. Porque mis manos trabajan cuando hay tantos que mendigan. Porque tengo salud cuando hay tantos enfermos del alma y del cuerpo. Sí, ahí, como sabemos, hay unos enfermos del alma. Eso es lo más triste, lo más duro. Y otros, que mi Dios ponga la mano sanadora sobre aquellos enfermos del cuerpo. Bueno, mis amigos, seguimos con este programa de Agropecuariamente Solidario. Hoy hablamos, vamos a hablar un poco sobre el asunto, digamos, cuál es lo que es el lote que llamamos, que vienen en los frascos de los medicamentos y vienen también en otros productos. Que viene el lote, el número del lote, el producto a granel, viene el control de calidad. Bueno, todos sus aspectos importantes. Entonces, el lote se entiende por lote la cantidad de un insumo pecuario que se produce en un solo ciclo de fabricación. Esto cuando viene de fábrica, ¿no? Las características esenciales del lote es su homogeneidad. Estos son los productos cuando salen de la fábrica. El número del lote es la asignación de números, letras o su combinación para identificar el lote de cada producto. O sea, los productos que sacan en alguna empresa o en una fábrica, entonces colocan esto. El producto a granel se entiende por productos a granel, todo insumo pecuario que se encuentre en su forma de manufactura definitiva, sin haberse subdividido ni rotulado en sus envases o empaques finales de la presentación comercial. No se considera un producto terminado, entonces ese también es el producto a granel, ¿sí? Son los insumos que tienen la manufactura definitiva. Y vamos con el control de calidad. El conjunto de operaciones destinadas a garantizar en todo momento la producción uniforme de lotes de productos que satisfagan las normas de identidad, la actividad, la pureza e integridad dentro de los parámetros establecidos. Son los controles, digamos, los controles como tiene el ICA y otras entidades del Estado, ¿no? Sí, controles muy estrictos, muy importantes para poder, digamos, ver, digamos, que es calidad. Productor, productor es toda persona natural y jurídica que contando con planta de producción se dedique a la elaboración de insumos pecuarios cumpliendo todos los procesos químicos, físicos y biológicos, a que haya lugar. Son las personas, digamos, natural o jurídica quienes producen, ¿sí? Sacan la producción de los diferentes medicamentos como también los insumos, digamos, pecuarios, ¿no? O de algunos otros productos diferentes. Productor por contrato. Toda persona natural o jurídica que sin contar con planta de producción se dedique a la comercialización de insumos pecuarios registrados a su nombre resuscribiendo contrato para la elaboración y control de calidad de los mismos con un laboratorio registrado en el ICA como productor, ¿sí? Son aquellos que realizan un contrato con la empresa y con su nombre y entonces empiezan a vender estos productos en las diferentes ciudades, ¿no? En las diferentes entidades como también a los almacenes veterinarios, ¿no? Este es el productor por contrato. El envasador o empacador, persona natural o jurídica que lleve a cabo el envase o empaque de medicamentos, de productos naturales o de alimentos para los animales a granel. El importador, toda persona natural o jurídica que ingrese a insumos, pecuarios o materiales primas para la elaboración de los mismos cumpliendo los requisitos establecidos en la presente resolución o en la legislación vigente. Es toda la materia prima que se importa de otros países que se traen a nuestro país, entonces, de insumos o algo de otros materiales de materia prima que llamamos. Entonces, eso es. Tenemos también el registro. Es importante la autorización que mediante documentos otorgados por el ICA para producir, importar, comercializar y realizar control de calidad a los insumos pecuarios o materias primas para el uso veterinario. Entonces, ven ustedes, digamos, realmente esto es importante conocer y saber. Bueno, mis amigos, ya se nos está acabando el tiempo. Entonces, nos veremos en el próximo programa para seguir con Agropecuariamente Solidario. Un cordial saludo para todos ustedes nuevamente. Les habló Gonzalo Arciniegas del Instituto Comuldeza. Y chao, chao. Nos vemos en el próximo programa. Chao, mis amigos. Quien sabe lo que siembra y como lo siembra, no le teme a lo que cosecha. Agropecuariamente Solidario. La mano amiga del campo.